La posición suya fue en lo táctico, defender y atacar también este Holger, ¿no? Bueno, sí, creo que teníamos que estar bien ordenados, sabíamos que podíamos marcar la diferencia y poder crearle opciones para los delanteros y eso fue lo que hizo. ¿Se acerca el objetivo que es llegar a una final este Holger? Sí, el objetivo lo tenemos claro, pero vamos paso a paso. Creo que esto fue un gran triunfo, ahora hay que recuperarnos y pensar en ello. ¿Se acerca el terragín del miércoles, domingo, domingo, miércoles jugar, no? Bueno, creo que gracias a Dios estamos rotando a algunos jugadores. Creo que eso te da respiro para que los que entren estén al 100% y que van a marcar una diferencia. ¿Cuál es lo importante? ¿Cuál es el que está esperando esta oportunidad de entrar? Porque está en el mercado, ¿no? Bueno, eso sí. ¿Trae, papá? Creo que vine trabajando al máximo. Creo que estaba esperando estas oportunidades para aprovechar y gracias a Dios pudimos darle el triunfo para que disfrute toda la linchada. ¿Por qué 2 a 1 luego no era el resultado? Bueno, tuvimos varias opciones claras. El gozo de la esponja. Fue el concretar y lo más importante es que dejamos los tres puntos en casa. ¿Faltan tres fechas y tres pasos para ya ganar el que se ejecuta? Sí, bueno, eso sí. Faltan tres fechas, ahora hay que pensar en liga. Sabemos que va a ser muy difícil, pero nada es imposible. Correcto, correcto. Muchas gracias. No, nunca nos sentimos favoritos. Aquí lo más importante es seguir paso a paso. Gracias.